en llamas quedó envuelta una casa en el sector de galán parte alta el origen de la conflagración se desconoce puesto que la ciudadana afectada asegura que en cuestión de segundos vio que las llamas salían de la parte trasera de su casa yo estaba aquí en la cocina cuando yo por acá se miraba humo y yo entonces yo le dije al hijo estaba ahí sentado y yo le dije mira hijo porque está saliendo humo de los árboles está saliendo humo vamos a ver qué está pasando entonces cuando dije huele a candela nos fuimos a ver ya estaba todo prendido el niño estaba trayendo agua y como no tenemos agua él estaba trayendo agua para poner a hacer un arroz para el almuerzo cuando llegó con el tarjeto de agua yo me fui corriendo y le tiré el tarjeto de agua las llamarajas y los colchones estaban prendidos y yo no tenía yo no tenía más que poder salir corriendo porque usted sabe que uno es lo mejor de vender así uno y que no las cosas materiales pues allá abajo tenían los colchones tenían los muebles y tenía un moto y una moto una bicicleta por fortuna en este incidente sólo se registraron pérdidas materiales gracias a la reacción de la familia afectada ninguna persona yo vivo con él y una hija y la llena que tiene dos tres días en maría yo la saqué así porque yo cuando vi la candela yo tuve que se saliera con la niña porque es una niña recién nacida imagínese que se saliera y yo seguí tirando tirando agua y tirando y cuando ya yo vi que todo está prendido porque me salí en medio del llanto esta humilde ciudadana pide a la ayuda de los corazones solidarios que me ayuden porque mire como me quedó la casa me quedo destrozada y yo soy sola yo soy pobre unidades del cuerpo de bomberos voluntarios con una máquina apaga fuego controlaron la situación hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio estructural